hola bienvenidos a mi canal yo soy Adri González hoy haremos estas mini rosas preciosas para armar tus ramos eternos para iniciar vamos a usar cinta de satín de 2.5 centímetros el cual vamos a cortar con una tarjeta de 6 centímetros vamos a darle varias vueltas y cortamos así para armar los pétalos ponemos un punto de silicona en una esquina luego llevamos hacia abajo dejando una punta y esta otra punta la llevamos hacia adentro así nos queda formado como una casita hacemos lo mismo de la el otro lado de la punta de esta misma forma hacemos 12 pétalos para cada mini rosa con estas mini rosas podemos armar muchos detalles para vender o para regalar estas son ideales para armar ramos que ocupen muchas rosas pero que no queden tan grandes es precioso yo lo utilizo mucho para hacer ramos con girasol combinado y queda precioso también para las cajitas o ponerles con chocolates bueno hay muchísimas opciones ya que tenemos los 12 pétalos armados vamos a poner silicona en uno de los bordes yo prefiero armarlo por la derecha así que ponemos silicona en el borde de la derecha y así vamos pegando yo pego ocho pétalos y dejó los cuatro aparte luego vamos a saber para qué y aquí es donde termino doy la vuelta y pongo silicona de esta forma luego vamos a enrollar y Inmediatamente terminamos de enrollar, vamos a poner contra la mesa y apretamos Eso es para que quede sellado por la parte de atrás y todo mejor pegado Ahora sí podemos darle la vuelta y quitar los hilitos de silicona que quedan y acomodar muy bien nuestros pétalos Los cuatro pétalos que reservamos vamos a pegarlos de a uno en los espacios donde más nos haga falta ¡Suscríbete al canal! Tal como quedó esta flor solo tuve que utilizar tres de los pétalos que había reservado No me hizo falta el cuarto porque ya quedaba muy bonita Si tú quieres puedes añadir más pétalos o dejarla a tu consideración Terminamos quemando los hilitos que salen en la parte de atrás de la rosita Y listo, quedó preciosa para utilizarla en un ramo o en cualquier detalle Espero que les haya gustado, si fue así me pueden dar un like Y no olviden suscribirse a mi canal para muchas más ideas como esta ¡Hasta pronto!